Y a la hora que me iba yo a bajar, el chofer se quedó sin frenos, entonces nos dijo, me quedé sin freno, agárrense, pero yo no me pude agarrar bien, así me lastimé mucho la mano. Treinta personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente donde estuvieron involucradas cuatro unidades, dos de ellas, de transporte público. Los hechos ocurrieron sobre la calle 16 de septiembre, esquina con el boulevard Carlos Camacho Espíritu. De acuerdo con los pasajeros, la ruta 4, unidad 16, se quedó sin frenos cuadras adelante, impactando a la ruta 3 estrellas, unidad 18 y un auto compacto. Nos empezó a agárrense que nos quedamos sin frenos y fue cuando impactó con la combi. Al impacto, pues, bueno, varias personas resultaron lesionadas, pero gracias a Dios también estaba la otra, la pipa, porque si no, no se fuera pasado derecho. La pipa de agua que se encontraba estacionada sobre la avenida ayudó a detener la marcha del microbus, de lo contrario, la historia hubiera sido otra, porque pudo chocar con más vehículos o bien atropellar a personas al llegar al boulevard Carlos Camacho. Sentí un impacto, dos impactos, tres impactos y, pues, la reacción mía es de que estaba la pipa parada acá, pues, volanté y gracias a Dios no fue otra cosa, pues, si hay lesionados, todo, golpes y todo. Yo también siento la molestia, pero, pues, principal que, bueno, me preocupo por los pasajeros también, ¿no? O sea que, y pues, gracias a Dios no pasó a mayores. Por la magnitud del percance se activó un triage, método de selección y clasificación de pacientes. De acuerdo con su gravedad, la atención estuvo a cargo de paramédicos de Zuma y de Cruz Roja. Del total de lesionados, tres fueron trasladados a hospitales para su valoración y 27 recibieron atención secundaria por golpes, contusiones y crisis nerviosa. La vialidad fue afectada por varias horas en tanto duraron las tareas por el retiro de las unidades. Con imágenes de Nery Lucero, para SICOM Noticias, A.Nurales.